Las políticas del gobierno estatal actual que encabeza Miguel Márquez Márquez no dieron resultados en el tema de la seguridad. Ni siquiera la monumental inversión muy cuestionada del programa Escudo nunca se vio su funcionamiento ni su impacto. Al contrario, pareciera que se hizo exactamente lo que no había que hacer y las cifras de inseguridad han crecido notablemente. 2018 es el año más violento en la historia de Guanajuato y marca la transición política que vivirá el Estado. Así entrega Miguel Márquez, así recibirá Diego Sinue Rodríguez Vallejo quien incluso se ha visto obligado a referir, a prometer un cambio drástico. Un golpe de timón, frase que utilizó muchísimo en la campaña en una especie de deslinde que no quería ser el candidato y hoy gobernador electo con respecto al gobierno del que manó el de Miguel Márquez Márquez. Está conmigo Javier Bravo para analizar, revisar, ponderar esta situación que se vive aquí en Guanajuato y que constituye la nota que le presentamos el día de hoy como principal en el portal Zona Franca. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, Arnaldo, en un trabajo que hicimos prácticamente en el equipo de información de Zona Franca, lo vamos más o menos a hacer el atado de los cabos, yo creo que la parte importante más que dar una cifra concreta era armar el escenario, el escenario que estamos viviendo. ¿Tener algo de interpretación? Porque las cifras por sí solas no son suficientes, Javier. Digo, son suficientes en el aspecto de que te marcan una tendencia, te marcan una pauta y yo creo que este año en particular nos ha presentado cifras que jamás imaginábamos. Sí estábamos observando una tendencia a la alza, más o menos estábamos hablando de un promedio del 20-25% anual, que de por sí ya era alarmante, que de por sí ya era para llamar la atención y que así lo hicimos durante el 2016 y 2017, pero en este año prácticamente esta tendencia se rompió, pero se rompió hacia la alza y prácticamente estamos viviendo... La curva se acentuó hacia arriba. Se acentuó muchísimo porque estamos viviendo un 2018 que en su primer semestre prácticamente desbanca el año completo, 2017, que fue el año más violento en la historia del país y del Estado. Entonces, ahí yo creo que es la parte importante que nos hizo reflexionar un poco al respecto, pero también de las circunstancias que están ocurriendo y que diversos actores políticos, entre ellos el gobernador, nos estaban dando fragmentos del diagnóstico. Eran pedazos de realidad, cada uno cuidando su propia trinchera. Cuando se dignan a hablar, porque la mayor parte de las veces ni siquiera quieren abordar el tema. De acuerdo. Aquí lo que más preocupa es que los encargados de la seguridad, en particular Alba Cabeza de Vaca y Carlos Samarripa, se suman en su trinchera y me parece a mí, en una opinión muy personal, orillaron a Miguel Márquez a declarar algo que evidentemente no es parte de un diagnóstico, sino más bien pareciera de una exculpación de su propio gabinete. El hecho de que agentes policíacos estén ligados al crimen organizado, que ellos estén protagonizando los enfrentamientos, las ejecuciones, los ataques directos en sus propios domicilios, era algo que agravaba el problema porque, de por sí, en un escenario como este, de tanta violencia, de una guerra de cárteles, como la que mencionaba el jefe de la zona militar, entre dos cárteles y además de los grupos delincuenciales que ya están acentuados en otros municipios, en el caso de León, de manera muy particular, si de por sí ya hay una exposición de la violencia por parte de la ciudadanía, que las fuerzas encargadas de mantener el orden y de enfrentar y contrarrestar ese escenario de violencia también estén inmiscuidas o bien sean objeto de los ataques directos, pues eso ya de plano habla de un Estado que no ha logrado enfrentar, disminuir y confrontar estas incidencias, estos niveles. Pero déjame comentarte algo, cuando el gobernador habló, soltó la especie de que algunos policías asesinados, ejecutados, podrían estar vinculados, tampoco especificó de qué naturaleza sería esa penetración del crimen organizado en las policías, o cómo sería ese vínculo, porque una cosa es pasar por alto, hacerse tontos, no atender una llamada, y otra muy distinta sería funcionar como grupos armados al servicio, como mercenarios abiertamente al servicio del crimen organizado, que es una de las hipótesis que se maneja en el caso de la detención de policías y expolicías en Irapuato. Así es. Hipótesis totalmente extraoficial, porque no hay ninguna sola declaración que permita saber por qué fueron detenidos. El delito es armas de uso exclusivo del ejército, pero hay versiones que hablan de que estos policías pudieran estar involucrados en el ataque a un comandante ministerial en Salvatierra, y sería muy delicado que estas investigaciones no se efectuaran con la transparencia de vida, que se informara a la sociedad qué está pasando, de qué grado es el tamaño del cáncer que invade a estas corporaciones. De acuerdo. Lo que pasa es que no hay un diagnóstico concreto. Lo que hay, vuelvo a lo mismo, son declaraciones aisladas que no llegan al fondo, que no indican realmente cuál es el estado actual de las cosas, de las corporaciones, y creo que se volvió muy emblemático el hecho de que el caso que estás citando se diera prácticamente cuando corte el sistema. Evidentemente que es una coincidencia, pero es muy ilustrativo de lo que estamos viviendo. Y como en este semestre, 44 de acuerdo con las cifras que nos daba ayer Marco Villafaña, que es el representante del movimiento en pro de la seguridad y la justicia, un movimiento nacional que tiene un ascendiente aquí en Guanajuato, precisamente por las circunstancias que atraviesan los cuerpos policíacos. Ellos finalmente se conforman, se convocan por lo que está ocurriendo en las corporaciones, tanto municipales como estatales. Hay una suerte de reclutamiento, pero también hay un abandono de parte de los mandos hacia los agentes. Y creo que es la parte y es el segmento de policías que en este momento están prácticamente lanzándose a una protesta pasiva, a lo mejor muy dentro de los canales institucionales, pero que existe. Y creo que ya finalmente se pone un indicador. Fíjate que me gustaría entrar a las cifras, una revisión rapidísima de lo que ocurrió en 2017, porque 2017 ya era para alarmarse. Ya las cifras que se presentaban en el recuento anual ya nos indicaban un escenario inédito. Terminamos en 2017 con una cifra de 1.084 homicidios dolosos. Era un promedio aproximadamente de 85 a 90 homicidios por mes. Es decir, estamos hablando de 1.5 asesinatos diarios. Prácticamente esa era la tendencia. Para el mes de junio... Pero casi 2.5. Casi 2.5, perdón, sí. Y son 90 por mes, por 30 días. Entonces, estamos hablando de que para junio, más o menos, del año pasado, todavía la tendencia estaba más o menos similar a la del año pasado con un incremento del 20%. El mes de enero con 69 asesinatos, 77 en febrero, 67 en marzo. Recordamos que esa caída en marzo de 2017 fue festejadísima por las corporaciones, por Álvar Cabeza de Vaca, en lo particular como Secretario de Seguridad. En abril 78, mayo 78 nuevamente. Y a partir de junio, precisamente el año pasado, es cuando vemos que empieza otra vez a incrementarse y se establece arriba de 85 homicidios por mes. No hubo prácticamente a partir de ahí una cifra igual de baja. 88 homicidios en el mes de junio, 87 en julio, es la cuarta fila que estamos observando. 86 en agosto, 81 en septiembre. En octubre fue una escalada impresionante, 117. Ahí hubo varios hechos, entre ellos, quiero recordar también ahí el asesinato de policías en Salamanca. Ese hecho increíble donde cuatro policías municipales, prácticamente a finales de septiembre, fueron secuestrados, aparecen ejecutados y además son obligados a emitir un mensaje a las corporaciones de policía. Y en noviembre 97, diciembre 92, una cifra en diciembre que causó polémica porque el conteo de los medios de comunicación fue diferente. Al final, el cierre en ese año, con esta metodología de contabilización que hizo el sistema, hay que recordar que cambió la metodología, prácticamente en 2017 a finales de noviembre, comenzó a aplicarse esta clasificación que estamos observando. Pero todavía se utilizaba la anterior, en la que se archivaban carpetas de investigación. En esta se supone que se están sopesando las víctimas. Para este 2018, aquí tenemos ya el conteo semestral. Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Iniciamos en enero con 172 asesinatos. En febrero, una ligera caída, 156, pero en marzo, esto prácticamente se volvió una locura, 224 homicidios. En ese trimestre, Guanajuato ya se catapultaba a nivel nacional como el estado con el mayor número de homicidios y una incidencia delictiva que recordarás bien, medios internacionales, como The Guardian, lo que hizo fue precisamente tomarlo en cuenta. Guanajuato como el foco rojo de México en cuestión de los homicidios. Para el mes de abril, prácticamente los 200 homicidios se volvieron una constante. Para el mes de abril ya eran 216, 237 en el mes de mayo y en junio se cerró con 198. Estamos hablando ya de una cifra... Bueno, ya creo que los descriptivos son ya insuficientes. 1.203 asesinatos en el primer semestre de 2018. Igual, superando ampliamente todo el año pasado. Así es. Bueno, ya superando cualquier... O sea, eso es lo cuantitativo. Lo cualitativo es el incremento del número de policías asesinados, que no se tenía tampoco el año pasado. La cifra de 45 agentes policíacos que eran asesinados, nada más para darnos una idea, que nosotros en algún momento publicamos en el mes de mayo, si mal no recuerdo, era un recuento de mediados de 2017 al mes de abril. Era ese recuento el que estábamos haciendo, sobre todo porque en los primeros meses de este año empezaron a recrudecerse los secuestros, los plagios de policías. Se estaban sustrayendo en Celaya, en Virapuato, prácticamente había 5 agentes que habían sido secuestrados sin ser localizados. Nada más la cifra que ya se contabiliza por parte del Movimiento por la Seguridad y la Justicia, esta organización de policías, es de 44 nada más en lo que va del 2018. Y yo creo que hay también parte de las cifras, y podemos volver a poner la tabla, porque también quiero mencionar esto. La cantidad de estos homicidios que se cometen con arma de fuego es prácticamente el 88%, el 90%, 1.004 de esos 1.203 se utilizan armas de fuego. Entonces, te habla más o menos en un parámetro que más o menos utilizan organizaciones como semáforo delictivo, que utilizan este elemento para definir del universo de homicidios cuántas ejecuciones se cometieron. Pues bueno, andamos más o menos en 88% de ejecuciones del total de homicidios que se han cometido en Guanajuato. De ahí ya la cifra se minimiza. Arma blanca son prácticamente mínimos, son 77. Que te hablaré de pleitos. Y 122 con elementos no especificados. Yo creo que son niveles realmente para llamar atención. Un poco más abajo en la tabla... Pero no hay nadie, por lo menos nadie que públicamente lo esté reconociendo, que analice las causas de esto y las consecuencias. O sea, hay una disputa, se ha dicho, de grupos de crimen organizado, pero ¿por qué hay una disputa? Porque hay mercados. Mercados de... Mercados en la ilegalidad, o sea, mercados de drogas, mercados de combustible robado, mercados quizás de tráfico de personas. Y ese es el fenómeno criminológico que el Estado debe compartir. La violencia, digamos, que es el fenómeno periférico asociado. Pero el de fondo, el robo de combustible, quién está comprando combustible robado, cómo están creciendo las adicciones en Guanajuato, qué políticas hay de salud hacia la población joven, etc. Esos son los temas en los que el Estado sí puede actuar y tiene presupuestos públicos para hacerlo. La violencia va asociada a este tipo de cosas. No se puede atacar nada más, digamos, la fiebre o la temperatura sin atacar el mal profundo, que es la infección, el malestar. Lo que mencionas es importante porque analistas como Alejandro Jópez, el mismo Santiago Arroel, han observado que los cárteles que antes dominaban, que eran tres o cuatro cárteles a nivel nacional, que dominaban el mercado de las drogas, generalmente hacían un... se peleaba en el mercado, pero por la exportación de la droga. Y esta fragmentación de grupos criminales que provocó la guerra contra el narcotráfico, combinada con la creciente demanda de droga ya dentro del territorio nacional, precisamente provocó esto, que los pequeños grupos que quedaron en provincia, que quedaron asentados en algunas ciudades, que a lo mejor antes le trabajaban a otro gran cártel, pero que ahora operan y dominan un territorio específico, ¿no? A mí llamó la atención, dentro del diagnóstico que daba el ejército, hay dos grandes cárteles y esto lo consignamos también en la nota informativa que los invitamos a leer. Son dos grandes cárteles que se disputan en el territorio guanajuatense. Es el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa. El cártel de Santa Rosa no puede ser entendido ya en este momento como un cártel foráneo o que sea una célula de un cártel foráneo. Es un cártel asentado, creado y fortalecido en territorio guanajuatense. Pero probablemente sí tienen nexos con grupos foráneos. No, de acuerdo, ¿no? No se pudieran, pero tienen nexos. Adversarios del grupo de Jalisco. Pero lo que se ha forzado mucho por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es el argumento de que son células que están establecidas de cárteles más grandes. Es un cártel muy concreto que actúa en la región La Javajío y que se disputa con el cártel Jalisco el corredor industrial. Bueno, también habla de pequeños grupos. Grupos en municipios como Pénjamo, en municipios del sur del Estado y uno muy particular que es el de la Unión León. Un nombre que él es el que está mencionando y que se han forzado en no mencionar las autoridades locales. Un cártel de la Unión León que actúa en León, que aquí es donde ellos se dedican al narco menudeo de manera principal. Y pues bueno, son grupos que se han venido fortaleciendo históricamente. Entonces, estas cifras, estos niveles de violencia no se podrían entender sin este crecimiento de estas células delincuenciales. Antes de terminar esta participación, Arnoldo, no quiero dejar de mencionar un detalle que me llamó mucho la atención. Hablamos de homicidios, pero también están los atentados, las lesiones, la cantidad de lesiones que se están registrando también es para llamar la atención. 6,797 lesiones son las que se tienen registradas en el Sistema Nacional, casos por lesiones. Algunos asociados a percusiones. Por una cuestión importante, de esas 6,797, 6,790 son dolosas. Bueno, no sé por qué, digo, me llama la atención y esto yo nada más quiero tocar este dato, con arma de fuego, son 423, con armas blancas, 393 y 5,974 no se especifica cuál es el arma. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Me parece muy extraño, me parece muy extraño que tengas una tendencia de homicidios impresionante con arma de fuego, pero que en lesiones no se refleje de la misma forma. No sé, son datos ahí para revisar. Hay que recordar que esto proviene de las agencias del Ministerio Público Estatal. Sí, así es. Y que es una información que se entrega al Sistema Nacional y que hay un filtro, también se ha dado ese filtro históricamente donde el Estado quisiera verse reflejado con menos casos. Bueno, se hablaba de una sospecha el año pasado de que homicidios culposos que se querían en deliviar como si fueran accidentes de tránsito. Eran dolosos. Eran como culposos, eran culposos, pero que se tenía sospecha, eran maquillados y que realmente eran dolosos. Bueno, este año con estas tendencias prácticamente los homicidios culposos se redujeron a la mitad. No sé si haya sido el éxito de una política pública o efecto de la reconfiguración de cómo se revisan, cómo se ha armado la estadística de los homicidios en el Sistema Nacional. Bueno, así cierra este primer semestre. Dificilmente cambiarán las cosas en los próximos meses. Miguel Marques entrega el 26 de septiembre los poderes del Estado, el poder ejecutivo del Estado de Dios, sino Rodríguez Vallejo y urge conocer qué tipo de estrategia piensa de instrumentar el nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar con la Fiscalía General, con Carlos Amarripa? ¿Qué va a ocurrir con el mismo Alba Cabeza de Vaca? Que no se, realmente él en lo particular cuando se le ha preguntado sobre el asunto es muy evasivo, no se nota que él tenga un asunto de autopromoción, nos parece que no va por ahí. Sin embargo, lo que más alarma es la indefinición del propio gobernador electo, que hable de una evaluación a estas alturas, pues bueno, creo que es lo que se vuelve a ver. Bueno, estaremos esperando, hubo unos primeros anuncios, después fue de parte del gabinete, quizás el único que para estos efectos importa es el del secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala, que teóricamente en esa secretaría se tiene la jefatura técnica, digamos, del gabinete de seguridad, que realmente en el gobierno de Miguel Márquez no pasó así, no se ejerció así, ninguno de esos dos secretarios de gobierno ha sido más que un acompañante, un testigo de las políticas de seguridad pública, vamos a ver si esto cambia con un político veterano como es Luis Ernesto Ayala, dos veces alcalde, él en una con carácter interino, pero también ya habiendo pasado por la política estatal como secretario de la gestión pública, como secretario de desarrollo económico, esto tiene un matiz importante, pero faltan los nombramientos, las posibles ratificaciones o cambios en la Procuraduría y en la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, Javier, estaremos atentos a este tema. Atentos. Y además, más adelante aquí mismo en el programa, de esto mismo vamos a conversar con Juan Miguel Alcántara Soria y también tendremos otro enlace, ¿verdad? Sí, así es, estamos por definir ya un enlace con el Observatorio Nacional Ciudadano que lleva una estadística muy concreta, estaremos hablando de este tema durante la semana, hay varios especialistas a nivel nacional, a nivel local hoy estaremos hablando con Juan Miguel Alcántara, pero es muy importante como en este momento Guanajuato realmente rebasa cualquier parangón en comparación con otros estados. Es realmente de llamar la atención la cantidad, sobre todo por el nivel de incremento, ya dejémonos de números totales, el nivel de incremento que ha tenido Guanajuato en homicidios dolorosos. Muy bien. Gracias, vamos a una pausa, regreso en un momento.